Y ahora, versículo 28, hijitos, permaneced en Él, en el Señor, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Interesante pasar. Sin duda que hay así toda una lucha entre engañadores y el apóstol y sus discípulos sosteniendo la verdad. Hermanos, la verdad nos ha quedado escrita a nosotros. La verdad es el Nuevo Testamento. La verdad escrita es todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero cuando hablamos de Iglesia, mayormente decimos, la verdad está aquí, en las epístolas para la Iglesia. Y hay muchos movimientos hoy que han salido para formas diferentes y se siguen llamando cristiano, etc. Y hay mucho error y es una lucha distinguir la verdad dentro del error, distinguir el engaño, etc. Cuanto más conozcamos la verdad escrita, más claramente vamos a poder discernir los errores y los engaños. ¿Se da cuenta? Dicen que los que trabajan en el banco, tocando billetes todos los días, tienen los sentidos tan ejercitados en tocar lo que es verdadero, los billetes. Cuando tocan uno falso, enseguida se dan cuenta y lo miran y lo miran con la lucecita y se dan cuenta. ¿Por qué se dan cuenta? Porque continuamente están habituados al tacto y a la visualización de lo verdadero. Cuando el dedo toca a uno falso, ellos se dan cuenta. Y después verifican, etc. Sería así con nuestra fe. Debemos estar tan habituados a lo que la palabra dice, leyendo el Evangelio de Juan, de Mateo, los cuatro, leyendo Hechos, leyendo Romanos, leyendo... Están habituados a la verdad que cuando vemos en un programa de tele un engañador, nos damos cuenta, o oímos en la radio un engañador, o nos cruzamos con alguien que está equivocado, nos damos cuenta que así debe ser, así debe ser. Hay una lucha, hay una lucha. ¿Cómo discernir entonces? Conociendo a fondo la verdad escrita. Ahora bien, tres veces aparece aquí la palabra unción y dice que ya la tenemos, los cristianos. Fíjense, versículo 20. Vosotros, hermanos, tenéis la unción del santo. Versículo 27. La unción que vosotros recibiste. ¿Se acuerdan? Se la recibió, ya la tiene. La unción que vosotros recibiste de Él, porque es Dios que da la unción, permanece. A propósito, la palabra griega es crismas, unción. ¿Qué tiene que ver con la palabra griega Cristo, el ungido? ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos crisma, la unción del santo. Y dice, la unción que recibiste de Él, permanece. Evidentemente, esa unción es la persona del Espíritu Santo. Y no la da cualquier ser humano. La da Dios. Dios el Padre y Dios el Hijo dan, o nos dieron, el Espíritu Santo. Le dije tres veces aparece la palabra. Versículo 20. Versículo 27, dos veces. Dice, la unción que vosotros ya recibiste de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe algo. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Ahí aparece el palabra. Y dice, no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Ojo, cuidado. Si tenemos necesidad de Él y aprender, que haya enseñadores y reuniones. Lo que quiere decir aquí, no tenéis necesidad de que alguien venga y te enseñe o me enseñe algo nuevo. O algo que no esté escrito en la verdad completa del Nuevo Testamento. La unción, el Espíritu Santo que ya tengo y permanece en mí y en ti, nos enseña todas las cosas. Esta es palabra inspirada del Espíritu Santo, el Nuevo Testamento. La Biblia. Y me enseña todas las cosas. No necesito que venga un profeta de allá, o una profetisa de acá, o alguien de allá, a decirme cosas nuevas, o a retorcerlas, o a sacarlas de contexto y decirme que esto le finaliza. Ahora es así. ¿No? Y dice claramente que tenemos esa unción. La unción, el Espíritu Santo lo da Dios, hermano. Por lo tanto, ningún hombre puede andar tirando por ahí, en términos exactos y contextuales de la Biblia, nadie puede andar dando o tirando la unción. Mucha o menos doble porción, no sé qué significa, doble o cuatro. No, ya tenemos la unción. No lo dice sólo Juan. Por favor, si usted quiere mirar, 2 Corintios 1. 2 Corintios 1. 2 Corintios 1, 21 y 22. Segunda Corintios 1, 21. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ahí está, en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la salva del Espíritu en nuestros corazones. El que nos confirma la fe y dice, nos ungió, es Dios, no un hombre. Y nos ha dado el Espíritu Santo. Dios, ¿cómo un hombre va a dar la unción o la va a tirar o la va a dar? La da el Padre y el Hijo. No puede ser. Miren, cuando yo era niño, éramos católicos. Y un día tomé la primera comunión. Y unos aguitos del hueso, no sé, yo lo habré de 13, 14, algo así mejor. Mi mamá me mandó, hicimos el curso, qué sé yo. Me confirmaron. Entonces el obispo, porque no, católico, porque no podía ser un sacerdote común. El obispo católico llegó allí al pueblo donde yo vivía, para algo especial, el sacramento de la confirmación. Entonces el obispo católico mojó así en aceite, me hizo una crucecita de aceite acá, me hizo... Y después me pegó así, no sé por qué, pero en aquel día pegaba. Suavecito, suavecito, yo no estoy enojado cuando me hizo así. Pero hacía así. Se supone que este señor, obispo católico que me hizo el aceite acá, el aceite del crisma sería. Y me pegó así, ahí me dio el espíritu santo. No, con todo respeto, lamento todo eso, que no es así. El espíritu santo lo da Dios. No lo da el obispo católico, ni lo da el obispo brasileño. Ni lo da ninguno que va tirando unción por los estadios, por la televisión y por todos lados. Y tiene esos poderes, y tira la opción, y doble y triple porción. Por favor. Eso es algo descabellado. Es más, te digo, no se acostumbra a mirar en la tele cosas así. ¿Por qué no se acostumbra? O sea, la gente se acostumbra, y digo, ¿entra conmigo? Poca el turmer, a ver si vemos alguna receta linda para comer. Pero saque a este tipo que está tirando, que tira, tira errores conceptuales. No habla que usted se acostumbre o sus hijos se acostumbre. Ah, pero entonces me dice, el cristiano me dice, ah, pero se ve cada cosa en la tele. Mire, que yo prefiero esto. Mire, yo prefiero que lo apague. ¿Puede ser que lo apague? Ponga YouTube, ponga alguna canción, ponga nada, qué sé yo. Pero no se acostumbra al error ese. Que te tiro, que te lleno, que te unjo, que... Ah, y pisan al diablo, y lo retorzan, y lo tiran como si fueran un gatito, o una lauchita por la ventana. ¡Oh! No. Mire, hermano, el Espíritu Santo no nos capacita con esas capacidades, super power. El Espíritu Santo nos hace mejores personas. El Espíritu Santo, dice el fruto, ¿qué nos da? Amor, gozo, paz, paciencia para las luchas de la vida y aguantar a los que te rodean y los que te rodean a vos. Paciencia, benignidad, bondad. O sea, nos hace más huertos. Y después dice, benignidad, bondad. Fe, más seduble, nos hace más mansitos. Templanza, dominio propio. Eso hace el Espíritu Santo. No que seamos artistas rimbombantes que pisamos al diablo y acusamos a los demonios como si fuera el perrito que le decimos ¡Váseme afuera! Y el perrito ¡Váseme afuera! Y se va. Así es, no, 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 de verdad. Yo lo digo un poco así de, no sé cómo llamarlo, pero cuidado. Y la gente se ha acostumbrado a eso. Pero son formas de error. Dice, salieron de nosotros. Nosotros ya tenemos la unción. La unción es el Espíritu Santo. Permanece en nosotros para siempre. Y nadie puede venir a enseñarnos algo diferente. Él nos enseña a través de la Escritura. La Escritura. Su verdad es crítica. Su verdad es crítica. ¿Entiende? ¿Entiende? Y el Espíritu Santo realmente quiere producir en nosotros ese tipo de fruto, ese tipo de persona nueva y buena, que antes yo no era, ni soy por mí mismo. ¿Se da cuenta? Y además quiere que evangelicemos y alcancemos a otro con la palabra del Evangelio. Y etc. No nos confundamos. Vivimos, como Juan dice, salieron de nosotros, usa la palabra de engañadores, usa la palabra de error, usa la expresión, qué importante es mantenernos en la verdad. Los cristianos, los cristianos. Así que estamos de alguna manera u otra metidos en estas luchas y discusiones y diferencias. Pero fíjese, si usted maneja todos los días la verdad, enseguida se va a dar cuenta cuando hay un error o alguien está equivocado. Incluso qué difícil se hace con los parientes, con el que golpea la puerta y me viene a decir algo, me viene a predicar y yo veo que está equivocado. Tampoco estamos para pelearnos ni agredir o juzgar a los demás. Estamos para ayudar, estamos para darle un poco de luz, estamos para brindarle el verdadero significado de ese texto que él me lo sacó de contexto o ella me lo sacó de contexto. Y yo trato de que lo entienda, no de acuerdo a mi opinión, sino de acuerdo al contexto. Fíjese, porque cuánta discusión hay hoy en día. Les dije tantos escritores antiguos, tantos hoy modernos que hay. Es una lucha, es como un enjambre de ideas. Tenemos que volver a la verdad escrita para el diario vivir, el diario vivir. Voy terminando, luchas, pasaron 57 minutos. No sé si me van a soportar hasta fin de mes. Pero tiene mucho, primera de Juan, capítulo 2, sobre todo. Recuerden, el Señor en un prorrogado decía, qué bueno es eso, ¿eh? Y él es la propiciación, sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino para todos. Está disponible la salvación para todo el mundo, y para todo aquel que creció. Fíjese de cómo andas, porque dice el que, dice estar en él y va a estar como en la tubo, y debe seguir en sus enseñanzas, en sus mandamientos. Y después dice, no améis al mundo, y las cosas están en el mundo. Y después, nos dice, hay una lucha, muchos salieron de vosotros y andan por ahí predicando otras cosas. Tengan claro, Dios el Padre y Dios el Hijo son los que dan la unción, dan el Espíritu Santo. No lo hace ni el obispo católico, ni el obispo barcilero, ni el obispo o el ungido evangélico. No, 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 no es tarea de hombre. ¿Cómo el hombre va a dar el Espíritu Santo? O tirarlo, o darle la doble porción. No, lo hace Dios. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, Dios el Padre y el Hijo, nos conceden, nos dan, nos dieron el Espíritu Santo y pertenece para siempre en nosotros, con nosotros. Y nos enseñan la verdad, que el Espíritu inspiró y ha quedado escrita, la palabra escrita de Dios. Oremos, oremos terminando o cerrando aquí.